Bueno, 18 de enero y en esta invernal hasta la ruta que lleva dirección a Churi, porque ahí situándose en la cara noreste, más bien, Gorbea está hoy un poco inaccesible por el tema de estar completamente tapado con la nieve y con la niebla, lo cual hasta el mejor montañero puede inclusive desorientarse un poquito. Entonces, hoy aquí, cerca de las faldas de la visera de Churi, habrá que continuar a caminar en este mítico y majestuoso momento invernal de esta época en la cual se siembran y se cosechan sensaciones totalmente inolvidables para el día que estamos. Ahí está, ahí lo dejo y, ojo al dato, la montaña nunca se va a mover del sitio. O sea, sé que sí o sí, si tienen que darse la vuelta, acertarán porque la montaña se les estará más que agradecido. Saludos y hasta la próxima desde el mítico e inolvidable Parque Natural del Gorbea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!